¡Suscríbete al canal! Cuatro añitos nuevos en las carreras, les voy a contar Era de Don Reyes, fue su antiguo dueño y no lo quiso más Lo puso a la venta, buena era la oferta, había que aprovechar Señor Eric Márquez le miró futuro y lo quiso comprar Nada le faltaba, buena era la cueda para él al azar Che, no me la cuadra, donde estuvo un tiempo ese lindo animal De cinco carreras no perdió ninguna y prometía más Al pasar un tiempo su dueño anterior miró al alazán Le dice a Don Eric que si lo vendía lo volvió a comprar Mucho era el resultado... Ocho, nueve... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ahí está! ¡Cuál es! ¡Vamos! 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 ¡Corre el tiempo! ¡Vamos! 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 De cinco carreras no perdió ninguna y prometía más Al pasar un tiempo su dueño anterior miró al alazán Le dice a don Erick que si lo vendía lo volvió a comprar Mucho era el respeto y tanto era el cariño por ese animal Por ninguna oferta ni nada del mundo lo iban a soltar Demasiado amor y satisfacción por el alazán Tanto los quería y se le notaba la felicidad Desgraciadamente nada es para siempre y hay que recordar Hoy toda esa historia vive en su memoria el bonito animal Un día de la cuadra deciden sacarlo para ir a jugar A Rancho Santiago en las fiestas del pueblo había que ganar La familia Marquez un terreno grande deciden comprar Solo para el caballo nadie imaginaba lo que iba a pasar Gente ya vivía desde un buen tiempo en la propiedad Que fuera para el potro todo ese terreno les fue a incomodar Ahí vivían prestado y por ese cajo hay que desalojar Mucho era el coraje es lo que sintieron por el alazán Una noche oscura donde estaba el potro deciden entrar Que noche tan triste nomás de acordarme quisiera llorar La maldad existe deciden dañarlo con tanta crueldad Gravemente herido lo dejan tirado ni que remediar Fueron tantos golpes que el pobre potrío no resistió más Una costilla rota uno de sus pulmones le fue a perforar Tan fuerte que estaba tan bonita a veces tan bello ejemplar Gente desalmada que su corta vida deciden quitar Era tanta la nobleza de ese perfecto animal A la vida se aferraba para ver sus dueños llegar Él no quería morirse hasta sus ojos mirar Como un caballón de los grandes Erick Márquez lo recordará